Banco Nacional de Bolivia relanza su promoción 2x1 en Cinemark, incluyendo también los martes. Nosotros nos dimos cita el día de hoy, donde muchos invitados se dieron cita para ver una de las películas. Realmente queremos darle la bienvenida a Tu Guía TV. ¿Cómo está? Buenas noches. Hoy hemos invitado a clientes a la prensa para dar una gran noticia de la mano de nuestro socio estratégico, que es Cinemark. Hemos ampliado nuestra promoción, que antes solamente era el lunes 2x1, al día martes. Es así que nuestros clientes, que tienen la tarjeta de débito del Banco Nacional de Bolivia, Banca Joven, Banca Joven Plus, Banca Global y Banca Senior, pueden acceder a este beneficio. Hoy hemos dado esta gran noticia para que los clientes que no podían llegar el lunes, pueden llegar también el día martes. Y bueno, serán dos días donde van a poder aprovechar de ver las mejores películas, como el día de hoy. Así es. No solamente lunes, martes, también hemos incrementado en nuestra promoción las butacas Divox, que son las butacas con movimiento. Claro que sí. Además, tenemos un lugar ideal donde vamos a poder disfrutar con la familia de las mejores películas. Así es. Cinemark es nuestro gran socio estratégico en esta promoción. Y ya vamos trabajando con ellos durante cuatro años. Y hemos podido llegar a nuestros clientes y ahora vamos a poder llegar a más clientes todavía. Por supuesto. Este detalle, esta información, es solamente para los clientes del Banco Nacional de Bolivia. Sí. Solo los clientes del Banco Nacional de Bolivia pueden acceder a esta promoción los lunes y ahora también los martes. Hagamos la invitación, por favor. Los invito a todos los clientes del Banco Nacional de Bolivia para que aprovechen esta promoción. Los lunes y ahora también los días martes pueden comprar su entrada dos por uno. Ahí está la invitación, por supuesto, a uno de los mejores cines que tenemos aquí en Santa Cruz. Cinemark. Ciencias de la Comercia. Ciencias de la Comercia. Gracias.